ah porque no sólo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios el evangelio del día con el padre en marcos galvis este es mi hijo amado en quien tengo mis complacencias en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén del libro del profeta isaías esto dice el señor miren a mi siervo a quien sostengo a mi elegido en quien tengo mis complacencias en él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones no gritará no clamará no hará oír su voz por las calles no romperá la caña resquebrajada ni apagará la mecha que aún humea promoverá con firmeza la justicia no titubear a nos doblegará hasta haber establecido el derecho sobre la tierra y hasta que las islas escuchen su enseñanza yo el señor fiel a mi designio de salvación te llamé te tomé de la mano te he formado y te he constituido alianza de un pueblo luz de las naciones para que abra los ojos de los ciegos saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas palabra de dios te alabamos señor el salmo número 28 vamos a responder todos te alabamos señor todos te alabamos señor hijos de dios glorifiquen al señor denle la gloria que merece postrados en su templo santo alabemos al señor todos te alabamos señor la voz del señor se deja oír sobre las aguas torrenciales la voz del señor es poderosa la voz del señor es imponente todos te alabamos señor el dios de majestad hizo resonar el trueno de su voz el señor se manifestó sobre las aguas desde su trono eterno todos te alabamos señor el libro de los hechos de los apóstoles en aquellos días pedro se dirigió a cornelio y a los que estaban en casa con estas palabras ahora caigo en la cuenta de que dios no hace distinción de personas sino que acepta al que lo teme y practica la justicia sea de la nación que fuere el envió su palabra a los hijos de israel para anunciarle la paz por medio de jesucristo señor de todos ya saben ustedes lo que sucedió en toda judea que tuvo principio en galilea después del bautismo predicado por juan como dios surgió con el poder del espíritu santo a jesús de nazaret y como éste pasó haciendo el bien sanando a todos los oprimidos por el diablo porque dios estaba con él palabra de dios te alabamos señor el señor esté con todos ustedes les anuncio la buena noticia de nuestro señor jesucristo según san mateo en gloria a ti señor en aquel tiempo jesús llegó de galilea al río jordán y le pidió a juan que lo bautizara pero juan se resistía diciendo soy yo quien debe ser bautizado por ti y tú vienes a que yo te bautice Jesús le respondió haz ahora lo que te digo porque es necesario que así cumplamos todo lo que dios quiere entonces juan accedió a bautizarlo al salir jesús del agua una vez bautizado se le abrieron los cielos y vio al espíritu de dios que descendía sobre él en forma de paloma y oyó una voz que decía desde el cielo este es mi hijo amado en quien tengo mis complacencias palabra del señor gloria a ti señor jesús busquemos la presencia del espíritu santo sobre nuestra vida pidámosle a él que nos acompañe pidámosle al espíritu santo que prepare nuestro corazón nuestra mente el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra que nos haga buena tierra digan todos después de mí esta oración oh espíritu santo llena nuestros corazones de tu luz de tu sabiduría para interpretar tu palabra no como palabra humana sino como palabra de dios que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes amén amén sean bienvenidos queridos hermanos quienes nos siguen a través de las redes sociales les habla el padre marcos galvis de venezuela un cordial saludo para cada uno de ustedes quienes a diario escuchan la palabra de dios el mensaje de nuestro señor jesucristo hoy domingo día del señor 12 de enero del año 2020 compartiendo la palabra de nuestro señor jesucristo no se les olvide todos vamos a la santa amistad todos vamos en familia no basta con escuchar el evangelio del día tenemos que ir a la santa misa no se les olvide buscar en youtube oración de la mañana oración de la noche santo rosario padre marcos galvis y hagamos todos juntos la oración es del día busca pues la palabra de dios en el evangelio de san mateo capítulo 3 versículo 13 el evangelio de hoy y vamos a hablar un poquito acerca del bautismo fíjense ustedes han oído en muchas ocasiones que el tema del bautismo dentro de la iglesia católica es atacado por los hermanos protestantes sencillamente dan la explicación y dicen los invangélicos no hay que bautizar a los niños porque los niños no tienen pecado y ya con eso se quedan tranquilos hay que tener fe para ser bautizados y ya con ese cuchillo de cartón los hermanos protestantes están haciendo que los católicos se confundan que la cabeza se le llene de piojos y como hay muchas personas confundidas yo quisiera que hoy usted buscara la biblia yo quisiera que hoy domingo a lo mejor no estás trabajando a lo mejor estás en tu casa por lo menos abre la biblia yo te voy a dar las citas bíblicas capítulos versículos para que usted tenga la oportunidad de escudriñar las escrituras para que usted tenga la oportunidad de ver realmente que dice la biblia si los hermanos protestantes tienen la razón se la damos pero si no tienen la razón usted lo va a ver con la biblia y va a conocer hoy con algunas citas bíblicas la importancia del bautismo la importancia de ser bautizados ellos dicen no hay que bautizar a los niños porque no tienen fe y porque los niños no tienen pecado listo se acabó la fiesta ya hasta ahí caso cerrado no es mentira el bautismo no solamente es para el perdón de los pecados el bautismo no solamente si usted tiene fe o no tiene fe no el bautismo es para hacernos discípulos de jesucristo para que ustedes y yo tengamos el cielo abierto para que ustedes y yo nos hagamos hijos de dios para que ustedes y yo nos hagamos cristianos para que entremos a formar parte del pacto nuevo pacto con dios y eso se lo voy a ir diciendo con la biblia fíjense el evangelio de hoy de san mateo capítulo 3 versículo 13 y siguiente busca en tu biblia y léelo conmigo en aquel tiempo jesús llegó a la a la región de galilea al río jordán y le pidió a juan que lo bautizara jesús fue para que lo bautizaran le pidió a juan que era juan para de sus familia era primo porque eso no se bautizó con juan cuando era niño sencillamente porque juan era un niño cuando jesús nació juan tenía seis meses de haber nacido eso no es excusa porque habían otras personas que bautizara está bien ya vamos a ver con la biblia escuchen pero juan se resistía diciendo soy yo quien debe ser bautizado por ti y tú vienes a que yo te bautice juan le dijo yo soy la persona que necesita ser bautizado yo soy la persona que necesita de ti y tú vienes a mí a que yo te bautice oigan lo que responde jesús jesús respondió haz ahora lo que te digo porque es necesario que así se cumplamos todo lo que dios quiere el bautizo no es porque el sacerdote quiere o el católico quiere el bautizo es porque dios lo quiere es la justicia de dios es lo que a dios le pareció bueno y por eso jesús dijo es necesario que se haga así usted me va a bautizar a mí porque es conveniente que se haga lo que dios quiere para en la oreja oído al tambor entonces juana accedió a bautizar aquí de aquí en adelante quiero que prestemos sumo cuidado y mucha atención porque hay muchos padres papá mamá que dicen para que yo voy a bautizar a mi niño para que yo voy a bautizar a mi hijo mi hijo está pequeño a ver dígame cura que gano yo bautizando a mi niño y que pierdo yo que ventajas tiene el bautismo y que de venta que bendiciones puede recibir el niño con el bautismo y que bendiciones deja de recibir así se le explico lo que usted está dejando de lado lo que usted aún no ha querido darle a su hijo y a su hija porque no lo ha bautizado porque a lo mejor no quiere hacerlo porque a lo mejor no le parece porque a lo mejor no está de acuerdo porque a lo mejor usted dice nada no lo voy a bautizar porque no entiendo bueno o a lo mejor está confundido porque ya los evangélicos les sembraron piojos en la cabeza y usted no sabe bueno ahora la biblia estamos leyendo evangelio de san mateo capítulo 3 13 y siguiente vamos en el 15 oído al tambor para en la oreja al salir jesús del agua una vez bautizado repito al salir jesús del agua una vez bautizado qué fue lo que jesús recibió y en cristo ustedes y yo recibimos oído al tambor lo que usted se está perdiendo por no bautizar a su hijo a su hija lo que usted se está perdiendo porque no ha sido obediente a la palabra de dios lo que usted se está perdiendo porque está dejando que su hijo cumpla un año dos años tres años toda la vida y no quiere darle este regalo los regalos que usted se está perdiendo las bendiciones que usted está dejando de recibir paren la oreja escuchen con atención oído al tambor mírenlo en su biblia al salir jesús del agua una vez bautizado se le abrieron los cielos repito primero se le abrieron los cielos vuelvo a repetir cuando jesús se bautizó se le abrieron los cielos en español cuando usted se bautiza tiene el cielo abierto pregunto cristo el hijo de dios que venía del cielo lo tenía abierto o lo tenía cerrado el cielo lo tenía abierto y porque la palabra de dios nos enseña que es a través del bautismo que se le abre el cielo porque nos muestra teológicamente que ustedes y yo a través del bautismo tenemos las puertas del reino de los cielos abiertas ahora bien fíjese usted no ha querido bautizar a su hijo usted no ha querido bautizar a su hijo por y por x por cualquier motivo porque le llenaron la cabeza de piojo porque le dijeron oiga tener el cielo abierto no es importante cuando usted llega a su casa y está cerrada y no tiene llaves como hace para entrar no tiene que esperar no tiene que buscar ayuda para abrir la puerta se le quedó el carro cerrado como hace para entrar a su vehículo tener el cielo abierto es una bendición es un regalo que ustedes y yo recibimos a través del sagrado bautismo que hay personas que no le quieran dar ese regalo a sus hijos que hay personas que no le quieran dar esa oportunidad a su familiar eso ya es otra cosa pero que ustedes hoy queden claros con la palabra de dios que a través del bautismo se nos abre el cielo cuando un protestante nos pregunte por qué se bautizan a los niños para que tenga el cielo abierto lo enseña evangelio de san mateo capítulo 13 versículo 15 búsquelo ahí está porque la iglesia católica bautiza a los niños para que los niños sus hijos tengan el cielo abierto sencillo padre pero es que eso yo no lo veo eso es verdad usted ahorita no lo ve porque usted no lo necesita en el momento que lo necesite cuando muramos y vamos a la presencia de dios debemos ir al cielo y allá vamos a tener la oportunidad ahora padre que puedo hacer yo mi hijo se murió yo no lo bautice porque no lo bautizo porque estaba confundido porque no sabía se da cuenta lo que puede hacer un padre cegado por la ignorancia de esos fulanos que se llaman falsos pastores hoy que la iglesia recuerda el bautismo del señor la palabra de dios nos muestra nos enseña que el bautismo es para tener el cielo abierto primero segundo oído al tambor se le abrieron los cielos y vio al espíritu de dios que descendía sobre él en forma de paloma el espíritu de dios que descendía sobre él en forma de paloma pregunto cristo era portador del espíritu santo quien fue el que engendró en el vientre de la santísima virgen maría recuerdan lucas capítulo 1 del 26 en adelante por allá en el 35 el espíritu santo descenderá sobre ti le dijo el ángel a maría y el poder del altísimo te cubrirá con su sombra por eso el que va a nacer de ti será llamado santo e hijo de dios recuerdan de san lucas capítulo 1 versículo 42 y siguiente recuerda isabel llena del espíritu santo al haber recibido el saludo de la virgen maría que era portadora del espíritu santo exclamó en alta voz cristo tenía el espíritu santo sí que nos enseña la palabra de dios teológicamente que a través del bautizo los niños las personas que lo reciben reciben el espíritu santo y es malo que su hijo su hija tenga y reciba el espíritu santo si juan el bautista lo recibió desde niño el que iba a bautizar saltó en el gozo en el seno de su madre acaso es malo y entonces porque hay padres que le niegan esta posibilidad a sus hijos de ser bautizados porque hay padres que dicen no quiero bautizar es que no me parece no estoy de acuerdo es que no tengo tiempo no he preparado fiesta oiga que es más importante que su hijo reciba el espíritu santo a través del sagrado bautismo o que usted le haga una fiesta que usted le haga una parranda que usted le haga una tija grande una celebración grande por todo lo alto no para que bautizamos para que los niños tengan la oportunidad de poseer el espíritu santo vio que el espíritu santo bajaba en forma de paloma a través del bautismo después de haber sido bautizado oiga me no le quites esa oportunidad a su hijo no le quites esa oportunidad tercero oído al tambor presten atención y se oyó una voz que decía desde el cielo este es mi hijo muy amado en quien tengo mis complacencias repito una voz que venía del cielo dijo este es mi hijo muy amado en quien tengo mis complacencias cristo era hijo de dios sí y será llamado hijo del altísimo le dijo el ángel a la virgen maría en san lucas capítulo 1 del 26 en adelante era hijo de dios sí decía que era dios sí sabían que era dios sí óigame y porque la palabra de dios nos enseña que es en el bautizo cuando la voz dice este es mío porque teológicamente nos muestra que a través del sagrado bautismo ustedes y yo nos hacemos hijos en el hijo de dios hijos de dios a través del bautismo nosotros dejamos de ser creaturas y pasamos a ser hijos de dios y el ser hijo de dios lo recibimos por medio del sagrado bautismo cuando una persona no quiere bautizar a sus hijos por caprichos por malos entendidos por confusión le está negando la oportunidad a su hijo de ser hijo de dios y esta oportunidad la acepta protestante la están negando y eso está mal y eso no es cristiano porque la palabra de dios nos enseña que a través del sagrado bautismo ustedes y yo nos hacemos hijos de dios de manera de que si usted no ha bautizado a su hijo si usted se está dejando confundir si usted se está dejando engañar tengan cuidado ahora para qué más sirve el bautismo vamos con cita bíblica para que ustedes y yo observemos escuchen bien para qué más sirve el bautismo de los labios de jesús evangelio de san mateo capítulo 28 versículo 19 paren la oreja los hermanos protestantes se confunden y dicen el bautismo es para el perdón de los pecados solamente no si es para el perdón de los pecados pero no solamente para el perdón de los pecados el bautismo es para que ustedes y yo tengamos el cielo abierto para que ustedes y yo recibamos el espíritu santo para que ustedes y yo nos hagamos hijos de dios escuche con atención san mateo capítulo 28 versículo 19 oído al tambor de labios de jesús vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos que todos los pueblos sean que mis discípulos ahora de qué forma nosotros nos hacemos discípulos de jesucristo para en la oreja bauticen los en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo bauticen los como ustedes y yo nos hacemos discípulos de cristo bauticen los a través del sagrado bautismo si una persona quiere ser discípula de cristo debe bautizarse si una persona quiere ser discípula del señor debe recibir el sagrado bautismo lo enseña mateo 28 19 porque bautizamos a los niños para que se hagan discípulos seguidores de jesucristo por esa razón en la iglesia católica bautizamos a los niños y presten atención porque la palabra de dios continúa estamos leyendo mateo 28 19 vaya y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos bauticen los en el nombre del padre y del hijo del espíritu santo oído al tambor donde aparece la biblia que hay que hacer catequesis porque yo tengo que hacer catequesis para que mi hijo reciba la primera comunión la confirmación escuchen del labio de jesús y enseñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado eso se llama catequesis eso se llama que ustedes y yo debemos después del bautizo aprender lo que jesús nos enseñó y como lo aprendemos a través del itinerario de catequesis la iglesia católica bautiza a los niños y después los bota no les da la catequesis para que aprendan lo que jesús encomendó eso es lo que ustedes y yo recibimos a través del bautismo y es lo que recibimos después la enseñanza así lo hace la iglesia católica como cristo lo mandó como cristo lo dejó para qué más sirve el sagrado bautismo vamos a leerlo en gálatas capítulo 3 versículo 27 oído al tambor para que ustedes y yo nos demos cuenta de las gracias que nos podemos perder o podemos hacer que las personas pierdan por la mala interpretación de la palabra de dios escuchen gálatas 3 27 todos se han revestido de cristo pues todos fueron entregados a cristo por el bautismo como nos revestimos y nos entregamos a cristo a través del bautismo para que recibimos el sagrado bautismo para ser revestidos y para ser entregados a cristo esto los protestantes no lo saben y como no lo saben ustedes y yo debemos aprenderlo y debemos enseñar el bautismo es para que ustedes y yo nos revistamos de jesucristo y revestirnos de jesucristo es colocarnos el traje de cristiano y ese traje nos lo colocamos en el sagrado bautismo que los hermanos protestantes no quieran revestirse de cristo eso es problema de ellos yo se los estoy mostrando con capítulos y versículos a ver en la biblia donde hay constancia de que jesús se bautizó niño ustedes dicen que debemos bautizarnos pero cristo se bautizó grande ustedes van a ver con la biblia la palabra de dios nos enseña que el primer bautismo que jesús recibió fue la circuncisión que estaba en el pacto de la alianza que lo hacía heredero de las promesas que dios le hizo a abraham pero con cristo se inaugura el nuevo bautismo y san pablo lo va a aclarar y va a decir esa circuncisión va a representar el bautismo vamos primero con san pablo y ustedes se van a dar cuenta a qué edad jesucristo recibió el antiguo bautismo que era la circuncisión y esa circuncisión san pablo decir representa el bautismo presten atención para que ustedes se den cuenta para que no se dejen engañar leamos lo de las sagradas escrituras oído al tambor colosenses capítulo 2 versículo 11 oído al tambor paren la oreja para que no nos dejemos engañar colosenses 2 11 en cristo recibieron una circuncisión no humana no quirúrgica que era la circuncisión era la forma de realizar el pacto con el pueblo de israel se agarraba al niño se colocaba en el altar en la piedra y en el miembro se le cortaba el prepucio y de esa manera de manera quirúrgica pasaba a formar parte del pueblo cuando viene cristo no hay prepucio en las mujeres tienen que pertenecer al pueblo entonces está el bautismo con agua que pueden recibir todos no una circuncisión humana no quirúrgica que los despojó enteramente del cuerpo carnal oído al tambor paren la oreja para que ustedes vean que la circuncisión la nueva forma de entrar a formar parte del pueblo de dios es a través de una nueva circuncisión escuchen esta circuncisión de cristo oído al tambor es el bautismo repito esta circuncisión cual la nueva la que no es quirúrgica la que cristo inaugura es el bautismo en español en el antiguo testamento se recibía la circuncisión sí y esa circuncisión era quirúrgica humana y cristo la recibió y ustedes y yo vamos a ver con la biblia cuando la recibió si la recibió grande la recibió niño y san pablo dice esa circuncisión es el bautismo en el cual fueron sepultados con cristo y fueron luego resucitado por haber creído en el poder que dios que lo resucitó de entre los muertos en la circuncisión nueva que es el bautismo ahora cuando jesucristo recibió la circuncisión usted no lo sabe usted no lo ha oído usted hoy lo va a oír para que ustedes vean que cristo se circuncidó siendo niño lucas capítulo 2 versículo 21 para que usted se dé cuenta que si cristo recibió el bautismo del nuevo testán del nuevo testamento cuando era grande pero el bautismo del antiguo testamento que era la circuncisión que era la forma de entrar a formar parte del pueblo de dios lo recibió siendo niño lucas capítulo 2 versículo 21 oído al tambor cumplido los ocho días cuántos días ocho días de nacido circuncidaron al niño a quien circuncidaron al niño jesús y le pusieron el nombre de jesús nombre que había indicado el ángel antes de que su madre quedara embarazada ese nombre se le dio el día de la circuncisión y la circuncisión según san pablo pasa a formar parte del bautismo en español antiguo testamento circuncisión y se recibía de niño nuevo testamento bautismo y cristo lo recibió adulto pero el bautismo se recibe es de niño cuando jesús recibió el bautismo del antiguo testamento siendo niño si ustedes y yo según los protestantes debemos imitar el ejemplo de jesús debemos recibir la circuncisión alguna cita bíblica que nos muestran que si hay que bautizar a los niños por ejemplo hechos de los apóstoles capítulo 2 versículo 29 39 para que ustedes y yo nos demos cuenta hechos 2 39 que esa promesa esa gracia que se recibe en el bautismo es para los grandes y para los pequeños vamos a leerlo desde el 38 hechos 2 38 oído al tambor un ejemplo bíblico de que si se bautizaban a los niños escuchen pero le contestó Arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de jesús el mesías para que sus pecados les queden perdonados para que es el bautismo para el perdón de los pecados porque pedro le predicaba a la gente y le decía que tenían que convertirse porque era gente grande que estaba oyendo la palabra de dios decía a través del bautismo se le perdonan los pecados según los protestantes los niños no tienen pecado el salmo 51 7 enseña pecador me concibió mi madre romano 5 19 enseña que por la desobediencia de un hombre todos fueron constituidos pecadores lo que llamamos pecado original que los protestantes enseñen otra cosa eso es cosa de los pastores falsos que están enseñándole mentiras oigan para el perdón de los pecados que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de jesús el mesías para el perdón de los pecados bautizar para el perdón de los pecados luego entonces recibirán el don del espíritu santo como se recibe el don del espíritu santo a través del bautismo como lo vimos en el bautismo de jesús oído al tambor porque el don de dios como llama la palabra de dios Pedro llama al bautismo lo llama donde dios regalo de dios oído al tambor para quienes díganos pedro porque el don de dios es para ustedes los que estaban ahí grandes escuchando la palabra de dios oído al tambor y para sus hijos para quienes el bautismo el don de dios pedro para ustedes y para sus hijos usted se bautizó y le está quitando la posibilidad a su hijo de recibir el don de dios otra gracia del bautismo es que es un regalo de dios un don de dios es una gracia que dios da y si yo la regala porque usted la niega otro ejemplo bíblico he hecho de los apóstoles capítulo 16 versículo 32 hechos 16 32 nos muestra la palabra de dios que se bautizó el carcelero y su familia y en toda familia hay niños oído al tambor hechos 16 32 así que le anunciaron la palabra del señor a él y a todos los de su casa escuchen y él sin más demora le lavó las heridas y se bautizó con toda su familia a aquella hora de la noche el carcelero se bautizó con toda la familia y en qué familia no hay niños cuando la palabra de dios era aceptada era aceptada por toda la familia y la familia están todos y si todos se bautizaron la palabra de dios nos muestra que los niños también que hoy la palabra de dios nos enseñe en este día del bautismo del señor que si usted no ha bautizado a su hijo le está negando los regalos las gracias que dios le ha dado que la palabra de dios habite en nuestros corazones amén el señor esté con todos ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre amén dios le bendiga dios les acompañe les habló el padre marcos galvis desde venezuela un feliz día para todos los quiero mucho hola sé que te gusta oír la palabra de dios por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de youtube padre marcos galvis no se le olvide darle a la campanita donde vas a recibir vídeos enseñanza de temas de la palabra de dios también va a recibir el evangelio del día luego puede darle me gusta a nuestra página en facebook padre marcos galvis y también nos puede seguir en twitter padre marcos galvis estos enlaces los encontrarás en la descripción del vídeo y y Gracias por ver el video.